¿Cuál es el problema, Obama, otra vez? ¿Cuál es el problema? Ya nos conté la anécdota que les voy a contar. Obama, otra vez. La gente pensó negro, de origen, pues con todo lo que en contra y tal, y va a ser algo diferente y acabó siendo lo mismo. ¿Cuál es el fallo que la gente espera que alguien resuelva? Que el mayor compromiso es votar, sí y ya. Y sé que está cabrón para la gente que además tiene que organizarse para luchar en un sindicato, una organización campesina, una organización de mujeres, una organización de jóvenes, una organización de estudiantes, una organización de empresarios, de profesionistas, de artistas, de artesanos, democrática de lucha, empujar. Porque si estamos esperando que alguien haga la tarea, bueno, ahí está el compañero presidente de cabeza con el tema y si el pueblo no apoya, pues no sale. No sale. Porque no es lo mismo, por más que tengas un aparatazo, que el pueblo volcado. Y claro, pues el pueblo también tiene que trabajar y tiene el vicio pequeño burgués de comer tres veces al día. Pero así nos tocó. Yo muchos, muchos, muchos años trabajé y luché. Hice las dos cosas. Hasta que me convertí en un profesional de la política, ciertamente. Y trabajo los 365 días del año. Hoy es domingo. Podría decirle, oigan, los domingos no hacemos videocharlas. Hasta el compañero no hace ruedas de prensa el fin de semana. Trabaja, retomo los, todos los días. No estoy diciendo que no. Pero de repente, pues hay, yo, los 365 días del año. Hasta estando de viaje, de descanso. Por favor, que me fui a París. Ahí estaba yo transmitiendo. Emma pensaba que iba a hacer yo un comentario. Hacía así a la hora completa. No puedo el horario específico. Bueno, o sea, hay veces que se dificulta, pues se dificulta. Pero la pueden ver ferida, tal. O sea, es una entrega absoluta. Y está todavía. La derecha es culebra, hombre. La derecha es miserable. Calderón solo estaba en la mañana. Se agarraba la jarra. No tenía agenda pública a partir de las dos de la tarde. Yo checaba su agenda todos los días porque lo andaba correteando. ¿Quién le decía nada? Nadie. Peña era un fato, hombre. Un ladrón. Pues cómo se está dando la gran vida en España, pues con el dinero que robó. ¿Quién le decía? Nadie. Es muy indignante, muy indignante, lo que la derecha hace. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un orador sin comparación. ¿Quién le decía? No.